Piscis, las mariposas llegan a vuestras vidas para transformarlo todo, tanto lo interior como lo exterior. Y tenéis que recordar que nadie dijo que la vida fuese fácil y que a veces los cambios o los acontecimientos no dolieran. Porque como bien he dicho antes, todo en la vida no es maravilloso. Y vamos a ver qué mensaje tenéis de las mariposas y qué energías estáis viviendo en estos momentos. Piscis, os ha salido la mariposa de la libertad y energía. Te gusta mucho la libertad, por eso siempre andas como un caballo desbocado, con una energía la cual parece nunca acabarse. Bueno, digamos que estáis viviendo este momento de transformación en vuestras vidas, donde vivís cada momento con mucha libertad, con mucha energía. Donde, digamos, que vivís los acontecimientos, como bien dice aquí, como un caballo desbocado. Y esa energía que desprendéis hacia los demás y con vosotros mismos. Digamos que estáis en un momento de mucha energía, donde sentís libres sobre todo. Esa energía que estáis viviendo en estos momentos. Tenéis que cambiar un poco el chic. Si disfrutas, sobre todo, si disfrutáis lamentándoos ante los demás, solo conseguiréis creeros que eres la persona más desgraciada del mundo. Tenéis que cambiar el chic y hablar sobre todo de cosas buenas. Que os hayan ocurrido, por muy insignificantes que éstas sean o os parezcan. Todo tiene porque la vida no es color de rosa, pero tú puedes cambiar ese color como lo vives. Bueno, Piscis. Estáis en un momento de mucha libertad y energía. Pero quizás también en algunas decisiones o acontecimientos de vuestras vidas os están diciendo que estas energías, pues que cambieis también un poco el chic. Que tampoco os lamentéis de los acontecimientos que hayan en vuestras vidas en estos momentos. Porque al final, como bien dice aquí, os van a hacer sentiros peor. Y tenéis que hablar de otras cosas buenas, sobre todo que os hagan sentir bien o que os hayan ocurrido en algunos momentos de la vida. Por muy pequeñas que éstas os parezcan. Tenéis que recordar que todo tiene el porqué en la vida. En la vida, no todo es color de rosa, es importante también decirlo, ni todo es maravilloso en la vida. Pero vosotros podéis cambiar el cómo vivís ese color de vida o cómo vivís cada momento, cada situación. Si la vivís sobre todo, digamos como dice aquí, creyéndoos que sois la persona más desgraciada del mundo, porque no todo va como queréis. O viviendo sobre todo con cada acontecimiento de vuestras vidas, con la libertad de elegir los acontecimientos en vuestra vida. Y con mucha energía, sobre todo, para cambiar esos acontecimientos también. O cómo os sentís en estos momentos, cambiar ese chic, sobre todo. Gracias, mariposas mágicas.